No estoy para adivinanzas, así que o hablas o mejor regresas otro día. Ya, está bien. Mira, tú eres una chica súper linda, súper interesante, muy inteligente. Gracias, por eso estamos juntos. ¿Y eso de qué nos sirve, ah? Si todavía sigues enamorada... Por favor, por favor, levante el pie izquierdo, el derecho también. Levante los dos, los dos. Salte, salte, por favor. Sigue hablando, Mateo. Digo que todavía sigues enamorada de ese chicherito. ¿Qué dices? No oigo nada. Que estás jugando conmigo, que todavía estás enamorada de Joel. No, no te escucho nada, Mateo. ¡Que ya estoy harto, Fernanda! Joven, ¿por qué grita? Ya ve, el jugo de fresa le devolvió el color. Mateo, tranquilízate. Fernanda, ¿podemos ir a otro lado a conversar, por favor? ¿Salir? ¿A dónde? A cualquier sitio, donde no haya bulla, ni mayordomos, ni nadie que nos moleste. Ya, está bien. Está bien, pero tranquilízate. Y bájame la voz, por favor. ¿Me pareció oír unos gritos? El joven Mateo, que estaba un poco alterado. Ay, Peter, te debes haber confundido. Mateito es un caballerito y de muy buena familia. Si usted lo dice, señor Isabela, pero como le haga algo a Fernanda, se la va a ver conmigo. ¿A dónde vamos? A donde sea, eso no importa. Mateo, si tienes algo que decirme, dímelo ahorita, por favor. ¿Qué pasa? ¿Estás apurada por regresar a tu casa o qué? No. Es que simplemente no tengo por qué aguantar tu mal humor ni tus caprichos. Ahora yo soy el caprichoso. Después de todo lo que hago por ti, después de todos los regalos que te doy, yo soy el caprichoso. Me gustó mucho la cadenita y tus peluches también. Eres muy generoso, pero no sabía que me estabas comprando. No te estaba comprando, solo lo hacía para verte feliz. Pero claro, tú solo vas a seguir enamorada de Joel. A mí no me interesa, Joel. Déjame que me ríe. ¿Cuánto, ya déjate de juego? ¿Sí, baja la velocidad? No, hasta que me digas que me quieres, que me amas y que no estás enamorada de Joel. Esa no es la forma, Mateo. Por acá me bajó. Tú no me vas a decir a mí qué hacer. Yo soy Mateo Bicel. Déjame. Ya no quiero estar contigo. ¿Qué? Mateo, por favor, bajale a la velocidad. Mateo, por favor. Residencia de los Maldini. Buenas tardes. No. No, no puede ser.